Misionero Misionero, cuán grande es tu amor por tu Dios Misionero, guerrero valiente del Rey Que por amor su vida dio con fervor Misionero, fiel guerrero, el que anuncia la verdad Al perdido que sin rumbo va camino a perdición Mensajero, pregonero, el ungido del Señor ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han querido? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo huirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Y cómo está escrito? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! En el cielo tendrás una bella mansión Dios te espera con los brazos abiertos allí No es en vano tu gran labor aquí Misionero, fiel guerrero, el que anuncia la verdad Al perdido que sin rumbo va camino a perdición Mensajero, pregonero, el ungido del Señor Misionero, misionero, cuán grande es su amor por tu Dios Misionero, guerrero valiente del Rey Misionero, mi amor de la muerte del Señor Misionero, misionero, pregonero, mi amor de la muerte del Señor Misionero, luces, failes, ayuno, acrescento a aquel de la muerte del Señor